Vamos a dar el inicio de la partida, ustedes ya conocen ya el circuito, estamos en la cuenta regresiva, 3, 2, 1, 0, adelante. Arranque. Vamos. Vamos a dar el inicio de la partida, de la partida, de la partida, de la partida, de la partida. Vamos a dar el inicio de la partida, 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 de la partida. Vamos a dar el inicio de la partida, 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 de la Atención, segundo lugar, segundo lugar, Master Barones Número 4. Este es el Comité Campesinos Jamarca, nuestro amigo Juan Cañadín Cruz. Presidente de la Comité Campesinos Jamarca como segundo en la barra. Solo van a ir hasta el paradero Colpani, pero ojo, en el paradero Colpani va a haber un señor que va a poner sello. Se van a hacer poner sello cuando llegue al paradero. De ahí vuelven hasta aquí, y aquí les vamos a dar un ticket, que ya tenemos un número a cada uno. Y con eso vamos a sortear bicicletas, con todos los que hayan llegado, los que hayan completado la vuelta. Por favor, cuando lleguen al paradero Colpani, pónganse el sello, el señor les va a poner un sello. Si vienen sin sello, no vale. Y felicitaciones a todas las personas que están participando, que se han dado cita a esta plaza para participar en esta gran bicicleta. Que hace muchos años se practica en el distrito de Chayabama y estaba entrando al olvido. Pero hoy vemos a muchos niños, muchas generaciones. Yo invito acá al señor Enrique Condori, acá al compañero, mira, personas mayores que están presentes, dando ejemplo a que se siga practicando este deporte en nuestro distrito de Chayabama. Bueno, deseándoles la buena suerte a todos ustedes, esta bicicleta, muy buenos días. Inicia esta bonita actividad deportiva, el ciclismo, en nuestro distrito de Chayabama, qué bonito. Inicia la partida de los ciclistas.